En acto solemne, el Liceo Mariscal Sucre realizó la graduación de la octava promoción de bachilleres de la Especialidad de Ciencias Sociales y quinta promoción de bachilleres técnicos Especialidad Contabilidad del año lectivo 2011-2012. La licenciada Julia Gutiérrez, vicerectora del plantel educativo, efectuó el ofrecimiento del acto. En acto seguido, la incorporación individual. La toma del juramento fue ejecutada por un miembro de las Fuerzas Armadas. Señores presidentes, por el suelo de Obrera, por ahí, de verdad, el comandor y la verdad, el título de la Especialidad de la República, con y hecho, muy y canto, el nombre de la institución Liceo Mariscal Sucre. ¡Sí, estamos! Si así lo hacéis, la parte de la institución os pregúe, cada cobrario, ella o de mano. Al final se entregaron reconocimientos y menciones de honor a los mejores egresados.